Por suerte lo pudimos hacer, lo habíamos suspendido y hoy estamos con todos los chicos. Un día hermoso. Un día hermoso. Intendente, bueno, también me imagino que para usted, y recordando tiempos atrás, ¿no? La verdad que sí. Mira, vos sabés que esto se creó o se fundó en el año, me emociona porque en el año 2013 creo que fue. En el año 2003, antes de que yo me perdiera de lesión. Y ahí me acuerdo de la chica de Fasoli, se hizo en un lugar cerrado, con mucho apoyo de los padres, con mucho empuje. Y bueno, estaba Fasoli, creo que estaba Virginia Gualacel también trabajando. Y de lo demás no me acuerdo, pero fue una gran obra porque... Fíjate a través del tiempo como esto fue creciendo y los chicos tienen un lugar para que puedan disfrutar, un centro de día, ¿no? Y por supuesto esto se debe a Victoria, a Lucía y a todas las chicas... ¿Quién? A Gaby, a todas las que de una u otra manera han trabajado en esto, ¿no? A lo mejor uno no le da la importancia a veces, absorbido por el presupuesto, absorbido por la obra pública, no le da la importancia en lo que el aspecto humanístico y espiritual tiene todo esto y lo que sirve para que todos estos chicos puedan disfrutar y puedan ser tenidos en cuenta como se merecen, ¿no? Y ser tratados como se merecen. Bueno, es obra un poco de todas ellas, ¿no? Y realmente felicitarlas nada más. Yo no vengo... Esto sí, esto lo fundamos nosotros. En un momento fue una sala de atención primaria, un atando fue. Fue el último de los atandos, el atando del Molino. Pero bueno, súper contento. Desearle que sigan trabajando un tiempo largo más, ¿viste? Porque los chicos lo necesitan. Fíjate la cara de alegría de los chicos. Y es un momento que los chicos tienen esparcimiento, están fuera de sus casas. Y son las madres lo que requerían cuando estuvimos charlando en campaña, requerían una... Un lugar así. Un lugar así. Y bueno, acá está el lugar y están los chicos a full y estamos contentos. Nada más. Nada más. Nada más. Pero bueno, acá está el lugar. Nada más.